Dime que no es cierto, por favor, dime que no es cierto. Todavía no asimila la pesadilla que le tocó vivir, pues tres impactos de bala acabaron con la vida de su esposo. Necesito ayuda, necesito ayuda. Que se investigue todo esto, no sé cómo, quién persona puede haber hecho tremendo daño. Él es un hombre trabajador, tenemos cuatro hijos. Wilfredo Galván Guillén fue acribillado en el interior de su chatarrería en Los Olivos, cuando se disponía a guardar su vehículo. Ya falleció, él es mi compadre, ya fallecido. ¿Bala? Bala, sí, bala, hace disparos. ¿Cuántos disparos? Bueno, yo he estado ahí presente, tiene una bala en el cerebro, entonces en el corazón. Dejó la puerta abierta del local, hecho que fue aprovechado por sus asesinos para ingresar al interior del extenso terreno y darle muerte. Para después huir en una moto lineal. José estaba abierta la puerta, como te digo, estaba abierta la puerta allá. Entonces yo vine, cuando han dicho los vecinos, me han dicho que está ahí, ahí hay muerto ahí. ¿Cuántos disparos fueron? Dice que según él, dicen tres, cuatro, dicen. Galván murió en la sala de emergencias de la clínica Jesús del Norte. Su familia afirma que no tenía enemigos, pero lo extraño en su muerte es que no le robaron nada cuando fue baleado. ¿Ah, no le robaron nada? No, no le robaron nada, nada. Eso hacían, iban a matar ellos. Aparte me parece que fueran sicarios, no sé, pues. No hacían el carro, no hacían la plata, nada, porque él es negociante. Pero ahí lo mataron. Agentes de la comisaría de Laura Kaller iniciaron las investigaciones. La familia exige justicia para este padre ejemplar y trabajador que deja cuatro hijos en la orfandad.